Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, KimishonCrain, estamos en el día 4 de Stardew Valley Y vamos a ver qué nos espera hoy Mañana va a llover, tenemos aquí el de esto de fortuna Que hoy los espíritus están muy contentos Y viviendo fuera de la tierra o algo así A ver qué dicen por aquí Para los que viven en Stardew Valley Mirad en... ¿Eso qué era? ¿Cebolla? You can sometimes find a whole bunch of growing right out of the dirt Vale Pues iremos en todo caso a mirar si hay cebolla o lo que coño sea Orion Que no me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues coger esto La madera la vamos a dejar... Necesito comprar más patatas Siempre patatas, va a ser mi caso Y... A ver, a ver Venga Vamos a empezar Vamos a empezar pues agrandando esto Porque lo voy a necesitar luego Vale, también necesito agrandar Lo pondré aquí ¿Por qué no? Que le den a todo Pues nada Por aquí Por aquí Estos cultivos son... Tú sabes Momentáneos, eh No os preocupéis Necesito coger la mierda esta Y dale un toquecito Que no quiero Pero bueno Que remedio Vale De acuerdo ¿Qué más necesito? Necesito más Es un hecho Necesito bastante más ¿Por qué? ¿Qué más cuánto vas a comprar? Bueno, voy a comprar A todas patatas Que me quepan En todos lados A ver ¿Qué nos dicen por aquí? Quería pedir perdón Por la bruma Sobre tu abuelo Y bueno Que es una casa bonita No sé qué Yo la puedo agrandar Ahí Robin Cómo vende Las mejoras, eh Que sí Que podría tener cocina No sé qué No sé qué Venga Y que espera Que nos sintamos Como en casa En esta tarde Vale Pues estupendo Son las 8 Estoy pensando Estoy pensando Bueno Vamos a inspeccionar Los cubos de la basura Y Así mientras Se abre la tienda Cubitos de basura Nada Nada Por aquí A ver Por aquí Nada Tampoco Bueno Ya va a ser la hora Así que subimos Para arriba Coño Oh Hemos cogido Hemos cogido Y aquí no había nada No hay misiones Que le voy a comprar Bueno venga O sea Voy a comprar ya Por si acaso Lo que me cierra O algo Y me hace algún raro Tú dame Como si no hubiera mañana Yo necesito Mierdas de patata Y ya está No he aprendido No he aprendido Todavía No O si No No he aprendido A hacer Fertilizantes Vale Vamos a hablarle A esto Estupendo Hay que viajar A todo esto Vale Pues vamos a ir A coger Más Caracola O lo que Corales Eso Coralitos Coralitos Coño Coralitos Debería de pescar Algo Pero Es que Es complicado Y te lleva tiempo Mejor ir a tiro hecho Por lo menos de momento Y un coralito Estupendo No hay nada más ¿En serio? Bueno Pues voy a enseñar Cómo pescar Vamos a tirarlo A medio Que no quiero Gastar energía Y a ver Si sale algo Si quiere Claro Vamos No puedo estar Todo el día aquí Vale Ahí 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 Os está apareciendo Muy fácil Pero No te creas Este La verdad Es que no ha sido Complicado Del todo Sunfish Pues muy bien Pues Es que Lo complicado De pescar Es que Le han puesto La mecánica Entre comillas Al revés De lo normal Si mantienes Pulsado Sube Y lo normal Sería Pulsarlo Sin parar Para subir En cambio Si pulsas Sin parar Pues Tampoco Es que haga Mucho ¿Qué necesito Ahora? Plantar Las mierdas Esas ¿Qué misiones Tengo? No lo he mirado ¿Dónde están Las misiones? Misiones Misiones Conocer a la gente Y cultivar Y cultivar La mierda Esa Que creo Que no ha salido Todavía Vale Pues Vamos a A vender Aquí esto Para comprar Más Para comprar Más patatas Oh No lo quiere Tu puta madre Vale No lo quiere No pasa nada No sé No sé si habría Por aquí Alguna cosita Que coger Oh mira Podemos Meternos aquí Y meter Es una puta piedra ¿Sabes? No me interesa Un montón de hierba Que vamos a cambiarla Por Por el pescado Me parece bien Estupendo Vamos a hablarle A la niña esta Siempre que veamos A alguien Hay que hablarle Hombre Jale Y tú no estás mal ¿Eh? Te lo digo Te lo digo El centro comunitario Que está en ruinas De momento De momento Y no hay nada Por aquí Tío No hay cosas Que coge por el suelo Pues vamos a tener Que ir Donde Nos dijeron Antes En la tele Para ver si Podría intentar Una pesca aquí Voy a pescar aquí Un momento Porque creo que Más adelante Me mandan Coger un pez Gato Y creo que Se coge por aquí Así que Vamos a intentar Coger A ver si me sale Es un pez Que no es común O sea que Vale Vale Nada Este no es Pero la verdad Es que es un pez Bastante grande Voy a dejar Esta mierda Vale Un pez Un pecatito Por favor Como luego Me pidan otra cosa Que no sea un pecato Verá tú Porque me parece Que va a llevar Un ratete Conseguir un puto Bicho de esos Venga Pesco este Y me voy Vamos a ir Ahí estamos Bueno Vaya Ese no he contado ¿Eh? ¿La Yoyacola Se venderá Cara? No lo sé Vamos Kime Lo tengo dominado Ya New record He pescado Un bicho ahí Bueno Ya sé que he dicho Que era la última Pero Pero me está Sabiendo a poco Me está Sabiendo a poquito No sé Si me dará tiempo Podría ir a venderle Los pescados Al Al de Al de abajo Nuevo record Bueno No me cabe Así que el nuevo record Se queda Ahí Se queda Encima no lo tiro al agua Soy un cabrón Lo pesco Y lo dejo ahí Que bastardo soy Porque la tienda No me comprará No me comprará Esto No me comprará Los pescados No me compran Nada Macho No me compran No me compran Tío Puta tienda De mierda A ver Si me Si me llegó A tiempo Corre Kime Creo que Cierran a las 5 Pero No es preciso Tampoco Así que Veamos Como Como este No está aquí Fuera Malo Vale Vale Está aquí Puedo comprar una sopa Que madre mía Está OP Pero cuesta un huevo Y podemos venderle esta mierda Por 100 Y esta por 80 Muy bien Pues la joa cola Al final no he mirado Si se podía vender o no Y no creo que pueda ya Me voy a pasar En otro supermercado Madre mía Este episodio está Haciendo de A ver si puedo vender Para poder comprar Pero es que Necesito montar Una Necesito montar Mucho Mucho De estos Muchas patatas No te vayas de ahí No te vayas de ahí Es que se pone Luego a organizar El capullo este Las cosas No la quiere Pues de todas formas Me vas a dar Patatas Ahí Déjalas ahí Bueno Si lo mezclas mejor ¿Qué hace? Que lo ha vendido Y lo ha vendido Por menos dinero Joder No, si aquí De gilipollas Estamos bien Mira Ya se ha ido De ahí Pues yo creo que Es que la coca cola No me van a Admitir En ningún lado Da una mierda De energía Da una mierda De energía Vamos a intentarlo Y si no Pues nos vamos a ¿Dónde? Mira Está aquí De romántico Siempre es bienvenido Aunque no vengas a comprar Claro Pero si ya te hablé a ti Ah no A ti no te hablé Con la partida nueva Muy bien Era por aquí Esto todavía Sigue ahí Vamos a mirar Si No Por aquí no era Pues nada Me voy a mi casa A tomar por culo A tomar por culo Porque me he equivocado De camino Vámonos a mi casa Por el sitio rápido Ay mira Para el punto Vamos a hablarle Que creo que no lo hablé En mi partido nueva Vale Habla dokenas ¿Eh? Y vamos a tirar Para casa Por aquí es un pequeño Bueno Atajo Camino Que Inventario lleno Va a ver que Deja esta madera O junta esto También es otra opción Eso es Perfecto Aquí hay más Vámonos Dinerico Dinerico Ya estamos aquí En mi En mi mierda Vamos a sacar esto Ahí estamos De un golpe maestro Lo reviento todo Y Tengo que Encontrar el camino Ahí estamos Tengo que regarlo A mi me gusta A mi me gusta Plantar de noche Igual que cuando pongo Lavadoras de noche Y estas cosas Las cosas de noche Vamos a plantar Venga Tengo un huevo De patata Espero que no venga Un puto cuervo Y Se las lleve Porque si no Me cagaré En todo su puta madre Oye Yo he regado Yo no he regado Yo no he regado Menos mal que vengo Con energía Que si no Si no malo La energía Que me sobre Perdón La usaré ahora Para talar Que necesito También Talé La madera Siempre es bienvenida De momento No tengo apenas agua Voy a plantar Esta mierda Agüita Esto está regado Esto no Madre mía Que velocidad Uy Ahí ha regado Lo que no debo Estupendo Y esta de aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y esta No sé si La regué Me quedan las últimas Son las 10 de la noche Madre mía Cuando empiecen a salir Ya las mierdas Estas Verás que bien Verás que bien Que me queda No puedo construir Una Necesito un Un espantapájaro Pero al momento No puedo Vale Eso si Es un regalo Esto que coño es Que esta tasty Pues muy bien La madera Vamos a guardarla Aunque ahora voy a cogerla No me acuerdo Cuanto me dan Por la madera Vamos a mandar Todo esto A vender A vender A vender Si te voy a vender A tomar por culo Venga 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 Y a ti Como era Lo de vender La mitad O algo así Vale Me queda un poquito De energía Para talar Algún arbolito O picar alguna piedra Que también me hace falta Vamos a picar alguna piedra Que si no luego Vamos a ir Despejando también Los caminos Que vamos a usar bastante Por ahí Piedrecita Piedrecita Más piedra Venga Vamos Más piedra Esto es una piedra No Uy Mierda Torcieron Más piedra Ahí estamos Piedra fuera Me queda todavía Bien energía Son las 11.40 Cuida con la hora Cuida con la hora Me queda Para una más Una más Solo Que vas a hacer tú ¿Y la piedra? ¿Cuánto se vende? No lo sé Pero se me está haciendo tarde A dormir A dormir A dormir Bueno Bueno 110 Por la mierda Esa 50 La 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 Yoyacola La madrita También ha dado un buen dinero 199 De dinero Que bueno Pues no está mal Pero cuando vayamos Con las patatas Je Ahí va a entrar el tema Fuerte Va a entrar el tema fuerte En fin señores Espero que os haya gustado Like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda Un montón Cualquier cosita Arroba Que me son creen Cualquier consejo Que veáis Así que nada Pues nos vemos